Las bases de datos son una parte fundamental en la informática y ciencias de la computación. En el video de hoy hablaremos un poco acerca de su funcionamiento. El término coloquial que conocemos acerca de una base de datos en informática es un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Este conjunto de datos o información es utilizada por empresas, instituciones públicas y todo tipo de entidades con un fin común, manipular toda esta información y utilizarla para su beneficio, generando estadísticas, gráficas, reportes y todo tipo de presentaciones de datos. Actualmente, una empresa o institución pública ocupan bases de datos, ya sea de manera digital o incluso física. Aunque ya no es tan común debido a que toda la información se almacena en computadoras o dispositivos de almacenamiento. Las bases de datos pueden almacenarse de dos maneras para acceder de forma adecuada a la información que contienen. A través de un servidor local de base de datos, que es un servidor ubicado en una red local o en el mismo ordenador que se esté ocupando. Y a través de un servidor remoto de base de datos, que es un servidor que está en otra red diferente o en su caso localizado en la nube. No importando cuál sea el servidor donde se alojan las bases de datos, resulta indispensable ocupar programas especializados que nos ayudan a manipular y gestionar todos estos datos. Estos programas se llaman sistemas gestores de bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos son un tipo de software muy específico que sirve de interfaz entre el usuario y la información almacenada en una base de datos. Algunos de los sistemas gestores de bases de datos más populares son SQL Server, que es desarrollado por la empresa Microsoft Oracle Database, desarrollado por Oracle Corporation MySQL, que es una base de datos de código abierto patrocinada por Oracle Corporation MariaDB, también de código abierto y es una derivación de MySQL SQLite, que es un proyecto de código abierto de dominio público y Postgres SQL, que también es un proyecto de código abierto impulsado por Postgres SQL Global Development Group Ahora, regresando al tema de bases de datos Para que una base de datos sea considerada como tal, debe tener al menos una tabla que contenga información Una tabla es una parte fundamental de las bases de datos y está compuesta por filas y columnas, llamadas también registros y campos respectivamente Las filas ocupan la parte horizontal y las columnas ocupan la parte vertical Pero, ¿por qué la información se almacena de esta forma? Bueno, en sí esto se hace para que el procesamiento y la consulta de datos sean eficientes Y una vez que tenemos la información almacenada en filas y columnas, podemos acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente todos los datos en las tablas de la base de datos Y para poder hacer todas estas operaciones, la mayoría de gestores de bases de datos que existen, utilizan un lenguaje en común Este lenguaje se conoce como SQL o lenguaje de consulta estructurado SQL funciona a través de queries o consultas y está formado por tres lenguajes Que son Lenguaje de definición de datos, DDL Lenguaje de control de datos, DSL Y lenguaje de manipulación de datos, DML De los cuales nos centraremos en este último, porque con él podemos acceder y gestionar la información contenida en una base de datos a través de cuatro operaciones básicas Select Con la cual podemos obtener los datos que seleccionemos de las tablas respectivas Insert Con la cual podemos agregar nuevos registros a las tablas Update Con la cual podemos modificar registros existentes en las tablas Y Delete Con la cual podemos borrar registros existentes en las tablas Estas cuatro operaciones básicas son el punto de partida para comenzar a aprender SQL Como conclusión podemos mencionar que Para acceder a la información de una base de datos y poder gestionar todos los datos que almacena Un usuario necesita acceder a un servidor, ya sea local o remoto Este servidor contiene un programa especializado denominado sistema gestor de base de datos Que administra las bases de datos y que funciona con el lenguaje SQL Además, recordemos que una base de datos se compone de al menos una o varias tablas Que almacenan la información en una estructura de filas y columnas El usuario podrá acceder a estos datos por medio de consultas o queries Que deberán realizarse en lenguaje SQL Suscríbete a mi canal para ver más videos así Y por favor déjame en los comentarios si quieres saber más acerca de bases de datos y SQL Muchas gracias por verme Y recuerda, aprende y comparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!